Bienvenido a una historia de Spanish to Mind. Vamos a empezar. Un día, un costeño llamado César piensa. Me voy para Australia. Seguro allá encontraré un buen trabajo. Y quién sabe, hasta podría encontrar mi media naranja. César decide comprar algo de mercancía colombiana para vender en Australia y conseguir platica. Él compra muchas cosas para mujeres, como aretes y artesanías colombianas. Después, César consigue su pasaporte, su visa y compra un tiquete de avión con destino a la ciudad de Brisbane. César llega a Australia y se encuentra con que no todo es color de rosa. Las chicas no se fijan en él. No puede encontrar trabajo y para colmo de males, las chicas de Australia no usan aretes y nadie compra sus artesanías. Su mejor amigo lo llama y dice, te lo dije, no todo era color de rosa, César. Te va a tocar volver a casa. Yo a la casa no vuelvo ni loco. Me voy a ir de mochilero para Australia, responde César. Mochilero preguntas, ¿qué quiere encontrar César en Australia? ¿Por qué no todo es color de rosa para César? ¿Qué decisión toma César al final? Responde en español en los comentarios. Y así terminamos con esta historia. Si quieres aprender más,